Hay que darle pa' delante, vámonos mi comandante Hay que activar a la gente, hay encargos importantes Con un malvoro rojo para matar el antojo Con una 38 para cuidarme el pellejo Me gusta vivir a mi manera y pegarme una que otra borrachera Me gusta bailar a las plebitas y pistear con bucanitas Me encanta la vida resia Soy el chapito, el jovenel de Juliagán Y aquí le vengo yo a cantar Tirando party en la ciudad, las discotecas pa' bailar Si me quiero despabilar, allá en la sierra me verán Comandante X me otorgaron ese rango Y ahora con los contras de esparpajo y arremango Y puro Enigma Norteño viejón ¡Ay no más! Y ya estoy cansado de ser tu juego otra vez Ella es demasiado de ser tu burla y tal vez Abrí los ojos justo a tiempo y en este preciso momento Te digo adiós, te digo adiós Por qué jugabas, pues que ganabas Con tus mentiras me enamorabas Y es que tus besos sabían a miel Pero eran falsos, venían disfrazados Y como no pude haberlo imaginado Ingrata mujer ¡Eso! ¡Ya estoy cansado! Se llama ya está cansado, espérenlo Disco número nueve Salucita Ok, seguimos con este pequeño especial Desde Culiacán, Sinaloa Enigma Norteño en vivo Mostrándoles lo más nuevo que traemos para ustedes En este 2013 No dejando de lado el romanticismo Para todos los enamorados Compadre, aquí Risto suena Por ahí con el ritmo de bajo cesto Hoy que te tengo conmigo Dice Yo había jurado no enamorarme Pero de repente no teme cruzar Volví a ilusionarme con un nuevo amor Que Dios me mandó Tú has llegado a curar mis heridas Las que en un pasado marcaron mi vida Encontré una salida Hoy te doy las gracias Por todo este amor Y hoy que te tengo conmigo Mi brazo será tu abrigo Todas mis caricias serán para ti Yo te lo aseguro Te daré mi vida Por verte feliz Yo te lo aseguro Te daré mi vida Por verte feliz Hoy que te tengo conmigo Todas mis caricias serán para ti Chiquita Enigma Norteño 2013 Grabaciones originales Ok, este tema se llama Diferentes niveles Y así se titula El disco de Enigma Norteño Número 9 Espérenlo muy pronto Esta es solamente Una probadita pariente Márquenle Macario Dice Hoy vamos a cerrar este trato de una vez Porque ya no quiero fallas nuevamente Agarra talento y ya supera tu inglés Vamos a pintar en la raya en caliente Y vamos a ver si te parece bien Invertir los papeles Hasta en los perros hay razas También diferentes niveles Tú que te creías la octava maravilla Mira cómo cambia todo en un segundo Me aplicaste varias Tú pensabas que tal vez Eras la única mujer en este mundo Y mira no más Qué curiosa es la vida Siempre me trazo de fresa Sé que soy directo Pero la verdad Tú ya no me interesas Eso dice chiquita Y vamos a acabar con este juego Antes yo estaba ciego Pero se acabó tu tiempo Ahora me doy cuenta que Fuiste solo un pasatiempo Fuiste solo un pasatiempo Lista Ok, diferentes niveles Los diferentes niveles Que la vida a veces Nos acomoda solitos Ánimo Enigma Norteño 2013 Ok, vamos a enviar esta canción Por ahí se la vamos a regalar Se llama El último beso Para toda la gente Que se identifica por ahí Con rupturas amorosas Enigma Norteño 2013 Márquelo Macario Esto se llama El último beso Márquelo Macario Márquelo Macario Que ese beso Era el último mi amor Todavía te estuviera besando Hasta que se metiera el sol Si me hubiera dicho Que ese día Era el final De nuestro amor Yo hubiera tenido el tiempo Porque desde ese mismo momento No soporto ya el dolor Porque tú eres mi vida Y mi todo Y no encuentro el modo De arrancarte de mi mente Porque tú eres presente Y pasado Y sigo enamorado de ti Como un tonto Olvidarte me ha costado tanto Que no he podido secar el llanto Que me ha dejado tu adiós El último beso Chiquitita Enigma Norteño